Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar un video muy corto acerca de las nuevas capacidades de la versión 6.0 Beta de GeekRAS, esta importante herramienta cuya lanzamiento estaba bastante esperado. Mi nombre es Julio Montenegro, CEO de la compañía WasterWorld. Para recapitular acerca de esta herramienta, nos permite realizar simulaciones de flujo en una y dos dimensiones, en el caso de una dimensión se permitía trabajar transporte de sedimentos, mientras que todavía no se contaba con tal módulo en la versión 2D. También tenemos las aplicaciones de calidad de agua, está desarrollado enteramente y se encuentra en constante revisión por el Centro de Ingeniería Hidrológica de los Estados Unidos, del cuerpo de ingeniero que se encuentra allí. Tiene capacidades para realizar mapas de inundación de los resultados del perfil de la superficie de agua directamente desde su módulo RASMAPER. Mediante la geometría y los perfiles de superficie de agua calculado, se crean estos datasets, en el caso que uno requiera de velocidades, tirantes, niveles de agua, límite de inundación en la planicies. Pueden exportarse utilizando RASMAPER, así como otras capacidades que ya se han visto mejorando en la versión 5.01, 5.0.2, hasta 5.0.7 y hoy tenemos ya la 6, la tan esperada 6. Algunas mejoras que se tienen en esta nueva versión, bueno, hay precipitación a nivel espacial e infiltración también para el dominio 2D. Se han adicionado algunas capacidades para hacer uso de datasets de precipitación que pueden variar en el tiempo también y también de infiltración en este dominio en dos dimensiones. Esto se puede incluir también en lo que viene a ser áreas de almacenamiento de agua, también entre secciones traversales en 1D, incluyendo algunas metodologías para cálculo de la infiltración, así como los métodos del Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos, Greenland. También tenemos la inclusión de puentes en dominios 2D. Quizás esto ha sido bastante esperado por algunos consultores, algunas personas envueltas en el ámbito. Justamente se podía realizar en 1D y ahora se puede desarrollar en el dominio 2D, realizando los cálculos incluyendo flujos a través de las aberturas que hay entre dos pilares, entre los estribos. También mencionar que se tienen las ecuaciones de momentos en 2D activadas para estas opciones, la inclusión de puentes. También las herramientas de edición que se iban mejorando en la versión 5, ahora ya tienen un gran alcance para esta versión. Justamente vamos a hacer un ejemplo de un tramo de un río para que lo puedan revisar algunas y luego vamos a anunciar otra sesión un poco más larga. Tenemos mejoradas también las versiones de lo que son los solvers en 1D y en 2D. Tenemos un solver de elementos de volúmenes finitos que se ha incluido en la versión 1D, ya que no se tenía, se tenía uno de diferencias finitas. Este solver que se va a incluir en la versión 1D, la cual todos trabajamos en secciones traversales, tiene un esquema de solución más estable que lo que se tiene ahora, especialmente para lo que vienen a ser causas de alta pendiente, causas montañosos y para simular flujos muy bajos. También tenemos la inclusión de wind forces, fuerzas de vida al viento, para lo que vienen a ser los dominios 1D y 2D. Y también tenemos una inclusión de Data Storage System en su versión 7, que permite trabajar, tener más eficiencia con tamaño de archivos grandes. Puede leer con mayor rapidez al contrario de las versiones anteriores de DSS, este formato de archivo que trabaja HexRass. En una forma más rápida, puedes tener pasos de tiempo más cortos, pasos de tiempo, time steps. También tenemos la inclusión de lo que viene a ser... ¿No? Estuvimos por acá. Mejoras en estaciones de bombeo en áreas 2D, o en lo que viene a ser el Geometry Editor, para que puedas incluir eso también. También tenemos gráficos de series temporales y modelos de brechas por roturas o diques. Bueno, en este caso se han incluido modelos físicamente basados para simular lo que viene a ser la formación de la brecha. Y tenemos un HydroGraph Plotter, un nuevo plotter para hidrogramas, los cuales también son compatibles con esta nueva versión de DSS7, Data Storage System. Vamos a mencionar otras. Mejoras, por ejemplo, lo que también muchos esperaban, pero que requiere ciertas mejoras. Ya lo hemos estado revisando. El visor de gráficos y animaciones en 3D, cuya opción se va a encontrar en RazzMaper. Ya lo vamos a ver. Justamente tenemos perfiles de agua, que se van a poder ver en 3D, pueden ser animados, los streamlines pueden colocarse incluso allí. Podemos hacer incluso planeamientos de unos vuelos, como si fuera el RxSync o el GlobalMaper, otros software bastante conocidos en el ámbito GIS. Justamente también tenemos herramientas de terrain modification o modificación del terreno. También podemos editar, en pocas palabras, los pixeles de los rasters que se encuentran en un terreno, a gran medida. También tenemos lo que viene a ser métodos de modelado de la turbulencia. ¿Quién no conoce? Quizás métodos tradicionales, que pueden utilizar a la velocidad otras componentes y propiedades hidráulicas para representar lo que viene a ser la turbulencia en sus distintas escalas, quizás de modelos simples a modelos complejos. Pero ahora vamos a tener más diversidad de estos métodos. También tenemos la opción de fluidos no newtonianos. Esto también ha sido bastante esperado. Bueno, eso significa que vamos a tener capacidades para simular flujos de lodo y escombros, tanto en 1D como en 2D. También tenemos otro tema que ha sido bastante esperado también, el transporte de sedimentos en dos dimensiones. Vamos a poder realizar simulaciones que incluyan lo que viene a ser transporte sólido, lo que viene a ser zonas de erosión y deposición, espacialmente distribuidas, temporalmente distribuidas. Nuevas características también en lo que es 1D. Y bueno, otros como podría ser quizás mejoras en el debugging, se va a tener algunos archivos en formato zip. Vamos a tener matrix solvers a nivel matricial para la parte de 2D, para acelerar el cálculo y otras cosas más que voy a mencionarlas en una sesión un poco más extendida. Acá pueden ver algunas capturas del tramo que vamos a ver. Acá se encuentra la apertura de RAS 3D Viewer, que se encuentra en el módulo de RASMAPER. Acá está la vista 3D como pueden ver. ¿Dónde encontramos algunos detalles de todo esto? En la página que se encuentra aquí. Por favor, ingresen a esta página para que puedan revisar los release notes a detalle, estas mejoras que se tienen. ¿Dónde podemos descargar? En su versión beta a G-RAS. Lo encontramos aquí directamente en la opción tradicional, en la sección tradicional que teníamos del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, el centro GEC. Ahí podemos descargarlos. Encuentra su última versión y también con ejemplos. Por ejemplo, se tiene un caso para debris mode flow, se tiene otro caso para transporte de sedimentos en 2D y así. Entonces, podemos descargar los ejemplos también para hacer la práctica, para poder revisar. Justamente vamos a revisar algunos de ellos. Bueno, para mencionar un poco sobre el caso que vamos a ver, es un pequeño tramo de estudio en el río Huayaga, en la región San Martín. Esto se encuentra en Perú. Vamos a simular este tramo de estudio. Es un río que tiene baja pendiente en este tramo. Este tramo se encuentra al costado de la localidad de Chapaja, más o menos a una hora de lo que es la ciudad de Tarapoto. Y vamos a poder revisar qué nos ofrece G-RAS en su versión 6.0 beta. Bien, entonces vamos a ver ahora. Bueno, para no entrar en más detalle, vamos a quizás armar todo el modelo en una versión más extendida, como les comento. Vamos a ver acá nuestra tradicional configuración geométrica, el área 2D de mallado. Bueno, se sigue sosteniendo las barras de herramientas que se tienen acá, la paleta horizontal y vertical, que permite incluir lo que viene a ser las condiciones de frontera, permite delimitar lo que viene a ser el área de estudio en 2D. Y, bueno, guardando la geometría, también podemos revisar acá la parte del hidrograma. Todo esto se ha mantenido tradicionalmente, quizás con algunas adiciones pequeñas que vale la pena mencionar, sobre todo en esta parte, que es Non-Newtonian Parameters en versión beta, como puede decir acá. Cabe resaltar eso porque no está totalmente terminado, quizás. Faltan verificaciones. Justamente el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y su centro G que está recibiendo constantemente a nivel mundial muchos mensajes. Yo también, por mi parte, he mandado a veces algunos comentarios, algunas consultas que se puedan hacer con respecto a las nuevas capacidades que se van añadiendo a estas herramientas. Tenemos en este caso para flujo non-Newtoniano la parte de simulación con metodologías para casos de fluidos de Bingham, tenemos la ecuación de Jim O'Brien o la ecuación cuadrática para simulación de flujos non-Newtonianos. Bueno, muy cercana a las ecuaciones quizás que funcionan en lo que es un software muy conocido que es Flow 2D. También tenemos Classic Grain Flow para simulación de este tipo de flujos granulares. También tenemos la ecuación de Herschel-Bulkley, también muy conocida. Y, sobre todo, mencionar acá que tenemos concentración volumétrica. Es decir, podemos incluir esa concentración volumétrica. Quizás es un poco difícil conseguirla cuando tal vez no tenemos la forma en cómo medirla, pero que sí podemos colocarla en el caso que queramos estimarla a través de algunas metodologías o criterios a seguir. Igualmente tenemos la inclusión de componentes como, por ejemplo, el esfuerzo de excedencia, la viscosidad dinámica, ¿no? También tenemos los tamaños representativos de los granos que podemos incluir, ¿no? Otros parámetros, por ejemplo, para Herschel-Bulkley, el modelo Herschel-Bulkley. Y, bueno, vamos a ir revisando otras cosas más, quizás en la sesión más extendida. Acá vemos que se han incluido nuevas herramientas, ¿no? Como pueden ver, vamos a entrar a la parte de Run, un Steady Flow Analysis. Bueno, yo ya he simulado y voy a entrar a RastMaper. Ahí lo pueden ver. Tenemos el campo de velocidades, ¿sí? Esto es un ejemplo bastante simple. Quizás me estoy saliendo de algunos criterios a seguir para estas simulaciones en estos casos de estudio. La hidráulica no tiene estereotipos, cabe resaltar. Y este caso particularmente nos muestra este patrón de velocidades. Vamos a ver, por ejemplo, lo tradicional que teníamos, ¿no? Nuestros Streamlines, ¿no? O también llamado Particle Tracing. Bueno, las configuraciones siguen constantes aquí. Vamos a activar ahora lo que viene a ser View Results in 3D. Bueno, podemos incluir lo que viene a ser el plan, ¿no? Este plan nosotros lo hemos obtenido a partir de esto, ¿no? Al momento de guardar lo que viene a ser nuestro... El hacer nuestro Unsteady Flow Analysis, aquí he guardado, ¿no? Mi plan, y lo he guardado con un Short ID, ¿no? Mejor dicho, un Iname, por así llamarlo, ¿no? 800, ¿no? Ese va a ser el identificador para estas... Para lo que viene a ser estas simulaciones, estas visualizaciones que vamos a hacer y animaciones posteriores. Bueno, vamos a darle clic, ¿ok? Se está aperturando Rast3D Viewer y ahí lo podemos ver, ¿sí? Quizás no puedan ver mi Keyboard o mi teclado. No puedo mostrarlo, pero sí puedo tener un amplio manejo con lo que viene a ser el mismo, ¿no? Si yo presiono, por ejemplo, la tecla Control, yo voy a poder acercarme, por ejemplo, al modelo digital de elevación. Si yo voy a poder alejarme con el scroll, ¿no? Voy a poder también ver acá, ¿no? Que con el scroll del mouse voy a poder yo mover lo que viene a ser esta topografía en tres dimensiones, ¿no? Y, bueno, podemos ver que también tenemos la opción de utilizar Tab para poder activarla. Mientras que dejando de presionar la opción Tab, ¿no? Voy a... Ya no lo voy a poder hacer. Igualmente, el clic derecho me va a permitir también hacer otro tipo de giros, como pueden ver, ¿no? Y acercarme. Pero, bueno, yo lo que quería ver era esto, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos en la parte superior, ¿sí? Si siguen el puntero del mouse, ¿no? Una opción para poder visualizar la superficie libre, ¿no? Y acercándome, yo puedo ver incluso... ...lo que es la superficie en movimiento, ¿no? Quizás cambio hacia velocidades, como puedo ver acá este botón. Change Results View, ¿no? Ahí está. Y podemos activar también el Particle Tracing, ¿no? Igualmente, el Particle Tracing tiene su propia configuración. Esta ventana flotante, al momento de dar clic aquí, puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño, el grosor de los streamlines. Puedo cambiar la velocidad, la densidad de las mismas. Y le doy Apply para poder nosotros visualizar quizás estos cambios, ¿sí? Bueno, también puedo ver otras capas, como pueden ver, ¿sí? Bueno, ¿qué otras cosas más puedo hacer yo aquí, no? Acá también tengo una imagen en la cual yo puedo ver, ¿no? Lo que viene a ser un elemento de visualización, ¿no? De perspectiva, ¿no? En tres dimensiones, ¿no? Y con eso vamos a programar los vuelos. Pero quizás pueden haber mejoras, tal vez, con el renderizado a futuro, ¿no? Que todavía no son tan buenas que digamos, pero, bueno, es un gran avance en sí. Y también tenemos acá el Change Camera Mode, ¿no? Podemos configurar aquí. Podemos regresar a nuestra primera visualización por defecto. Podemos hacer mediciones de distancias, como pueden ver acá, ¿no? Y colocar valores mínimos o máximos, ¿no? También poder realizar animaciones, como pueden ver acá, ¿no? En esta opción. Y, bueno, ¿qué otras cosas más podemos revisar? Vamos a salirnos del 3D Viewer, ¿no? Para ver aquí. Voy a cerrar esto. Voy a volverlo a abrir de todas maneras. En Geometry, ¿no? Tengo acá la opción, algunas opciones, ¿no? Que se han adicionado. Puedo yo quizás mostrar esto, ¿no? En Velocity directamente puedo entrar acá. También con la misma opción de arriba que ya habíamos practicado, ¿no? Seleccionar esta opción, Map in 3D Viewer, ¿no? Es la misma. Podemos poner acá Add Watch to Layer Values, ¿no? Podemos ver ahora, ¿no? Los valores que se encuentran en nuestro dominio, en la parte simulada, ¿no? Viéndolos también en el espacio de trabajo, ¿no? Mientras que también lo podemos ver en tablas acá. ¿Qué otra cosa más? Podemos utilizar la opción Export Layer. Export Raster. Directamente podemos exportarlo. Y otra cosa más que podemos ya ir comentando quizás en la sesión un poco más extendida. Solamente este video era demostrativo. Pero vamos a detallar un poco, ¿no? Lo que vamos a ver durante esa sesión. Justamente acá está nuestro flyer, ¿no? Vamos a ver un poco la parte teórica de lo que vienen a ser las mejoras, ¿no? Un poco conocer los aspectos teóricos que se han incluido. Correcciones y mejoras también de la versión 5.0.7. Es importante conocer lo anterior e inmediato para poder entender un poco mejor lo nuevo. Visualización en 3D. Ya hemos visto. Vamos a ver además detalle ello. Estudio de flujos neumotrónianos. Inclusión de puentes en dominios 2D. Y otras cosas más que pueden ser interesantes y que el público quiera para mostrar. ¿Sí? Entonces, yo me despido por esta vez. Y agradecemos darle like a este video. Compartirlo tal vez. O seguirnos también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. O escribirnos a informes arroba o hacer en punto com. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.